Estimado Gustavo Marangoni, ¿cómo le va? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Vamos a ir acá, voy a descubrir el título, es El Paso de Axel. Pero tiene que ver con la madre de todas las batallas, porque está Santilli, está Ritondo. Hoy, o trascendió al menos, que el gobernador, dentro de los límites ya legales que tiene, va a convocar las elecciones para autoridades y representantes de la provincia de Buenos Aires en la misma fecha que se llevan adelante la elección de las autoridades nacionales y representantes nacionales. Uno diría, bueno, es un paso, y es un paso importante, porque la provincia de Buenos Aires siempre fue con el mismo día de elección, en el 2011, en el 2015 y en el 2019. Pero claro, hay una diferencia respecto de esas oportunidades. Es que en esas, los oficialismos de turno tenían un candidato nítido. 2011 Cristina, 2015 Scioli, 2019 Macri por Vidal. Pero ahora Axel tiene como una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que él, como candidato a la gobernación, es prácticamente el natural dentro del frente de todos. No hay quien le dispute esa candidatura. Y las encuestas marcan... Y las encuestas lo marcan bien posicionado. Entonces, allí tiene una suerte de ventaja respecto de Juntos por el Cambio, que tiene dos o más candidatos en medio, además, de una semana donde hay mucho, como hemos comentado ayer, mucho movimiento interno. Ahora, la eventual, no digamos desventaja, pero lo que puede ser una desventaja, es que no alumbra un candidato o una candidata potente para la presidencia en la provincia de Buenos Aires, donde hay un juego de tracción, ¿no? Digamos, si vos tenés un candidato que califica bien, te tira para arriba. Si a lo mejor tenés un candidato débil, medio te aplasta, porque en la misma lista esas cosas juegan. Entonces, hay un contenido de apuesta y uno se pregunta también, que probablemente tenga una respuesta implícita, ¿sabrá algo Axel Kicillof respecto a otros que van a acompañarlos en su candidatura a gobernador que nosotros no sepamos? Bueno, la respuesta obvia, sí, seguro, debe saber cosas que nosotros no sepamos. ¿Podemos fantasear con qué cosas? Digo, jugarán determinados apellidos, determinados personajes. Ahora, ¿por qué la importancia de la provincia de Buenos Aires? Entonces, recordemos los números del padrón. El 37% de los votantes argentinos viven y votan en la provincia de Buenos Aires. El 37% del padrón vive. Para que te des una idea, en Capital Federal estoy redondeando, es el 7% del padrón. Y en Córdoba y Santa Fe, el 8%. Es decir, que una diferencia en la provincia de Buenos Aires a favor de cualquier fuerza, requiere de mucha distancia en los otros distritos para poder ser más o menos emparejado. Pensá que hay 10 provincias que tienen menos del 1,5% del padrón. Todas juntas. Entonces, evidentemente, cuando vos pensás una campaña presidencial, tenés que pensar en Buenos Aires, Capital, Mendoza, Córdoba, Tucumán, y yo te diría, ahí tenés el 66% del padrón. Pero con el peso específico de la provincia de Buenos Aires. Edith. Vos que sos muy futbolero, Gustavo. ¿Cómo influye del otro lado de este espejo político la situación de Independiente en Juntos por el Cambio? Lo decíamos ayer, la interna política de la oposición está mirando Independiente porque fichas muy importantes de la oposición se están moviendo ahí. Se está jugando. Un intendente importante como Grindetti tiene que asumir la presidencia transitoria. Tenemos ahí unos datos para poder ver. O sea, el experimento macrista de Independiente lo está mirando en este momento toda la oposición. O sea, es este tema de poder ganar una elección y no poder gobernar a tal punto que en seis meses tiraste un presidente a la basura. Fue una apuesta muy fuerte y hasta el momento los resultados no acompañan y sabemos que si en la política los resultados mandan en el fútbol, mucho más porque la paciencia es corta. Entonces, creo que ahí hubo un intento de desembarco. No es nuevo. A ver, la relación dirigentes, políticos, llegando y desembarcando al fútbol, nos podría permitir hacer dos o tres programas seguidos. Puede lastimar a la oposición este despropósito de, a los seis meses, tener que entregar un presidente de un club importante como Independiente cuando estás dirimiendo una elección en una alianza donde están esos componentes. Ahora se lo empieza a mirar a Reitondo para decir, bueno, dejá de ser el operador por abajo y ponete las pilas de ordenar por arriba. Yo te diría, en Avellaneda seguro, en la tercera sección electoral un poco menos y a lo mejor en el resto de la provincia eso se divide. Pero fíjate qué difícil es gobernar. Qué difícil es gobernar un país, una provincia y un club de fútbol. Desde afuera, y esto lo digo obviamente los que tenemos la posibilidad de opinar libremente, como pasa en la cancha. Yo lo patiaría así, tiene que ponerlo un metro adelante. Somos todos técnicos y presidentes de clubes, ¿no? Entonces, esta idea de las campañas de superoferta que te permiten muchas veces llegar a una responsabilidad y cuando llegás a la responsabilidad sacás todo el compendio de excusas y decís por qué no, de alguna manera contribuye a ese escepticismo de la sociedad que dice, cuando me querés seducir, me propones todo y cuando eso se hace realidad, lo único que haces es explicarme por qué no podés cumplir aquello con lo que alguna vez te comprometí. Sí, me quedé pensando con lo que planteaba Gustavo, si podemos hacer un programa, varios programas enteros, de la influencia, incluso si te vas a la historia de los clubes, que cuando uno repasa las historias de los clubes, estamos hablando de proyectos colectivos que ya superaron los 100 años. River, Independiente, San Lorenzo, Estudiante, 120 años. Digo, no hay, salvo los partidos políticos tradicionales, proyectos colectivos que hayan pensado 10, 15, 20 locos hace 120 años que hayan persistido tanto en el país. Mirá, el deporte y la política están unidos de la antigua Grecia. Claro. Después por Roma, por todo lo que se te ocurra. Pero además el fútbol, el deporte popular por antonomasia de la Argentina te da popularidad, te da capilaridad y te da contactos con, vamos a decir así, protagonistas que te ayudan en momentos importantes para la logística electoral. Falta entender un dato que es del mismo palo, pero de otro club. ¿Qué quiso decir Macri con esto de, yo ahora me meto en Boca? Ahora hay que volver a meterse en Boca para ordenar Boca Junta. Ahí nació todo, ¿no? Claro. Todo el proyecto de Macri, me refiero. Volver al barrio. Gustavo, hasta mañana, muchas gracias. Nos vemos mañana. Doctor Heysiner, no sé de qué cuadro es usted, doctor. River, por supuesto. Muy bien, como corresponde. Como corresponde, como corresponde.